¡Ey! Bueno, estamos aquí en otro capítulo más de Resident Evil 2 Remake y en el capítulo anterior conseguimos la pieza que nos faltaba de la torre que iba ahí al final, o sea, sí que había colocado las piezas del pool de bien, me faltaba esta, que como ya digo, la cogemos en el capítulo anterior. Vimos una cinta de vídeo donde se veía al padre de Sherry en su forma monstruosa cargándose a un montón de gente y tenemos que rescatar a la pequeña Sherry, desbloqueamos esa puerta y bueno, estuvimos un poco explorando todo, no, aquí no se ve, claro, es que fue la zona de la comisaría. ¿Veis? La zona de la comisaría la dejamos toda bastante... bueno, la dejamos azul menos la zona donde no podíamos entrar, pero todo a lo que podíamos acceder lo dejamos azul, como ya digo, y bueno, pues nada, vamos a avanzar. Eh... vale, genial. Hubo un guardando cuando bajé por aquí y me da mal rollo. Vertedero, palanca de vertedero, suministro principal. Esto está cerrado. Vale, vale, vale. Ah, claro, es que Sherry estaba ahí, creo, ¿no? Vale, suministro principal. Hala, ya me están dando cosas. ¿Qué chachi? Vale, creo que ya sé de qué va esto. Creo que las dos agujas se tienen que quedar en el rojo. No, con esta te pasas. O está muy poquito, ¿no? Vale, vale, vale. Ah, y ahora podemos abrir eso e ir a... e ir a por Sherry, ¿no? Uf, vale. ¿Qué era eso? ¡Ay! ¿Cómo estás, Claire? ¿Pero qué hago? No sé qué hacer. Claro, es que esto está con fuego. ¡Ah, el ojo, el ojo! Vale, creo que cuando has tomado la mano y enseña el ojo, tengo que dispararle al ojo, ¿puede ser? Ay, Dios mío. Es que me pongo muy tensa al juego. Nada más empezar... No me esperaba esto. Vale, vale, vale. Espera, espera, espera. Tengo que salir por donde él ha entrado, ¿no? Porque ha abierto como una especie de puerta, así de hecho por aquí. ¡Ay, me va a dar! Venga, venga, venga. Viene súper rápido, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no! ¡Déjame, déjame! Es que lo tengo muy pegado. Lo tengo muy pegado. ¿Y esto qué es? ¡Espera, espera, espera, espera! Granada cegadora, munición de pistola... No sé qué hacer, no sé qué hacer. Hemos activado algo, pero no sé el qué. Es que no le hace nada a esto. ¿Esto para qué es? Es que no, no sé, no sé qué hay que hacer. Venga, otra hostia. Me va a matar, creo que me mata. ¿What the fuck? Has muerto. No caigas en tu propia trampa al usar la grúa. Vale. Vale, 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 vale. Vale, o sea que... Eso es lo que tengo que evitar. Vale, genial. Vale, vale, vale. O sea, tengo que hacer que él se quede allí y yo traer a la grúa. Vale, vale, vale. Vale, uf, va a estar chungo esto, ¿eh? Espero que no me cuente la munición que estoy gastando ahora mismo que se me restablezca, ¿sabéis? Uf. Vale, creo que voy a hacer otra cosa. Vale. No, ahora me ha dado, ahora me ha dado. Es que viene ahora. Viene ahora, ¿lo ves? No, prefiero que me mate, la verdad. Sinceramente, prefiero que me mate. Quiero volver a repetirlo porque lo he hecho mal. Adiós, Claire. Uf, esto me va a costar, ¿eh? Ya os aviso. No, no. No estaría mal para esta parte. No, pero no, no. Vamos a seguir jugando en normal. Uf. Hostia, es que tarda mucho la grúa, ¿eh? Tarda mucho. Tarda... No sé cómo hacerlo para que él se quede ahí y la grúa vaya más rápida. No sé cómo hacerlo. Vamos a pensar. Vamos a pensar. No, ya está, otra vez. No, lo voy a repetir porque no quiero gastar. Lo voy a repetir hasta que me salga bien. Aunque tenga que hacer un recorte. Pero la grúa le tiene que dar. Yo no quiero gastar misión en él. No. Yo lo siento mucho. Si veo que me ha matado mucho pues haré un recorte. Pero... No, 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 no. Es que no sé cómo hacerlo, de verdad. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo para que se quede ahí. Es que la grúa va muy lenta y él va muy rápido. Entonces no sé cómo hacerlo. Vamos, venga. Me va a dar, me va a dar, me va a dar. Venga, los dos muertos. Lo he dicho. Vale, como me está matando un montón tampoco que me quiero pasar todo el capítulo aquí. Voy a hacer un recorte ahora y cuando me salga bien ya reanudamos porque no sé los intentos que me va a llevar esto. Así que... Vale, vamos a ver si puedo hacer esto rápido. Buah, es que tarda mucho la mierda esa, ¿eh? Lo malo es que no tengo más granada cegadora si no sé cómo lo voy a hacer. Pero bueno. Me cago en tu puta estampa. No tengo nada para tomarme. No, no, no. Vale, ya van dos, ¿eh? Ya van dos. Por favor, que se caiga. Que se muera, que se muera, que se muera, que se muera. Uf. Qué mal, qué tensión. En esta parte. Vale, vamos a reanudar el cronómetro. Uf. Vale, vale, vale. Vamos a equipar esto. Qué tensión, ¿eh? Vale, nos queda munición de su fusil por aquí. Vale, y ahora... ¿Qué tengo que volver por aquí? No, por aquí no me deja. Vale, por aquí. ¿Y esto? Ah, esto era la puerta que estaba cerrada, ¿no? Vale, 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 vale. Vale, pues vamos a hacer una cosa antes de abrir a la pequeña Sherry. Vamos a dejarla planta. Vamos a coger algo de curación. Nada más empezar el capítulo, ¿eh? Súper intenso. Vale, vamos a... De todas formas, vamos a... Vamos a coger de esta y vamos a coger de esta. Y así hacemos... Combinamos esta. Combinamos con esta. Y la ponemos aquí, el cuchillo. Vamos a equipar este. Y el otro... Lo guardamos, ¿no? Vale, mira. Tengo un montón de cuchillos. Un montón de spray de hierbas. Bueno, es bastante bien, ¿eh? Vamos a guardar. Vamos a guardar porque esta parte me da a mí... Uf. ¿Qué va a ser chunga? Me da que va a ser chunguilla. A ver una cosa... Vale. Vale, vamos a continuar. Vamos a llevar esta. O no, vamos a llevar el subfusil. Y una cosa, el incendio se ha apagado ya, ¿no? O sea, que a la habitación aquella en verdad se podría volver a entrar, pero no quiero entrar porque creo que lo habíamos investigado todo todo allí. ¡Sherry! ¡Mamá está aquí! ¡Sherry! ¡Sherry, me oyes! ¡Oh no! ¡Sherry! ¡Clec! ¡Sherry, estás bien! ¿Qué estás haciendo? Vengo a ayudar Sherry tiene un implante No puede salvarlo ¡Ustos de coña! ¡Eres su madre! ¡Ven aquí! ¡No lo entiendes! ¡William sigue fuera y si no lo detengo! ¡Se acabó la conversación! ¡Espera! ¡Espera! ¡Puedo tratarla! ¡Que en mi laboratorio! ¡No está lejos! ¡Mami! ¡Ay, pobrecilla! ¡No hay tiempo! ¡O morirán millones! ¡Sherry! ¡Mamá te quiere morir! Si vamos se lo demuestras... ¡Súper bien, eh! ¡Maldita sea! ¡Sherry tranquila! ¡Te conseguiré lo que necesites! ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me importas? ¡Qué mona, Claire! ¡Qué mona las dos, por favor! No sé cómo la madre puede dejarla... Dirígete al laboratorio Ahí vamos con la pequeña Aquí no hay nada, ¿no? No sé cómo la madre puede... Puede dejarla ahí Y no sé, tío... A ver... Ah, vale, vale O sea, no digo que la madre no la quiera, ¿no? Pero vamos, que se preocupa un poco por ella Vale, el tranvía estaba... A ver, espérate... Estaba par... No, estaba par... Vale, había que... Vale Entonces ahora vamos a ir a zona nueva A los laboratorios Vale, la niña tiene una pulsera Y como hemos activado la corriente y todo eso Aguanta un poquito, ¿vale? Te vas a poner bien Ahí, me da una pena verla así Pobrecilla Vale Vale He de mirar bien No hay marcha atrás ¡Quiero volver! Tranvía con destino He de mirar bien, no hay marcha atrás ¿Por qué no me puede decir eso antes, Claire? Bueno, yo creo que lo habíamos dejado todo examinado Lo que pasa es que no sé por qué sale esto rojo Vale, y esto era porque caíamos por ahí Por una cascada, creo Por aquí, exactamente Y aquí alguna... Algún ítem nos dejaríamos Pero no sé cómo volver a esta zona ¿Y aquí por qué está rojo? A lo mejor nos dejamos aquí Y no me di cuenta Algo Ah, pero no podemos volver Me ha dado muy rápida la palanca De todas formas, más o menos Creo que estaba todo explorado La comisaría Dejamos explorar todo lo que pudimos Y la zona esa de las cloacas También ¿Estás bien? Tu chaqueta abriga Me la dio mi hermano Da buena suerte No sé qué haría sin ti Ay, qué mona ¿En serio? Estabas bien hasta que llegué yo Y te metí en problema tras problema Tengo algo tuyo No lo quiero ¿Ana? ¿Por qué? Es bonito Me lo dio mamá Por mi último cumple Solo quería que estuviéramos conmigo Sé que parece que a tu madre No le importa Pero Sherry, ven Aguanta, ¿vale? Próxima parada Tenemos que encontrar algo para Sherry pronto Vamos Antes de que se transforme como su padre Que por cierto, no ha muerto, ¿eh? Porque Según ha dicho la madre de Sherry Ha dicho Tengo que detener a William o algo así En plan No, no, si sigue vivo O sea que Seguramente no lo volvamos a encontrar Perdón, a ver Pero es que Es lo que decía en otros capítulos Que Sigo teniendo Las secuelas Necesitas una ducha Las secuelas del Del resfriado Por cierto ¿No le veis un ligero parecido a Claire con Lara Croft? Porque yo se lo veo Pero vamos Total O sea, se ha quitado la chaqueta Y parece Lara Croft total Vale, vamos a mirar Aunque bueno, ahora con la pequeña No creo que podamos Investigar Así que nada Vamos a ir directos al grano Ay, esto parece el típico baúl Pero ahora es que ahora mismo Sí, de hecho Está marcado aquí Baúl de objetos Ahora mismo con ella en brazos Aguanta, Sherry Todo irá bien Vale, perdona Pero me ha dado la tos He tenido que He tenido que pausar Esto tiene pinta de que se va a caer Y se va a cerrar, ¿verdad? Investigar laboratorio Recepción Vale, aquí hay una puerta Vale, no podemos hacer nada Vale, esta está abierta Bien Ya está Vale ¿Y ahora qué? Tiene que haber algo por aquí Agente antivírico Eso es Tiene que ser esto Eh Eh Sherry Debo irme Tú quédate aquí, ¿vale? Volveré pronto Lo prometo Pulsera ID Vale, vamos a examinar la pulsera Pulsera ID visitante Una pulsera que funciona como llave electrónica Tiene instalado el chip de nivel de acceso visitante Vale, vale Ah, mira, ahora sí que se ha cerrado la puerta Importante Alerta en todo NEST Debido a un incidente en la zona norte Todo el personal de NEST Debe utilizar inmediatamente El agente antiviral débil Como protección Débil O débil sería No sé Nipol Bueno, sería Divo Bueno, da igual Eh Débil es la única forma de evitar la mutación G Si te has infectado con el virus G Busca ayuda de inmediato Para encontrar y destruir la célula G De en tu cuerpo Este correo se genera automáticamente En caso de emergencia Por favor, nos responde a este mensaje Vale, a ver Aquí hay algo Otro documento Mapa laboratorio Investigación norte Ah Vale, 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 vale No sé, granada sin incendio Pues estoy por dejarlas O O podemos hacer una cosa Así tenemos Seguimos teniendo Pero es que cuatro huecos Es muy poco, ¿no? Estoy por dejar algo Pero no sé el qué Porque esto es zona nueva Entonces no sé Y no hay ningún guardando O algo de eso Vale, sé que ahí fuera Estaba el baúl Que me da cosa Ir para allá Y Que se cierre esto ¿Sabéis? De todas formas Al baúl no quiero ir Entonces si esto Está todo verde A lo mejor Podríamos coger El tranvía Para volver No lo voy a hacer Pero Como había dicho antes Claire Que no había marcha atrás Vale, ¿y esta habitación? Es que esto Veo una zona muy grande Ah, mira, mira Aquí está Pulseras ID Este complejo de investigación Usa la más moderna tecnología En seguridad Para garantizar el bienestar De los empleados Y la eficacia de su trabajo Para poder entrar Y salir de la instalación Y poder operar Ciertos equipos Los empleados Deben usar una pulsera ID Que es la que tenemos Hay tres niveles de acceso Visitante Que es el que tenemos Personal general Y personal superior La autenticación Se garantiza Con un chip electrónico Dentro de la pulsera El único El nivel de acceso De la pulsera Se puede cambiar Insertando otro chip Los familiares De los empleados Podrán obtener Pulseras de visitante Para más información Pregunta en recepción O sea que si ahora mismo Le ponemos un chip De personal general Podríamos acceder A nivel 2 Vale, vale, vale Ya lo pillo Vale, tenemos guardando Tenemos baúl Pero yo creo que Vamos a ir así Vamos bastante llenos Es lo único que no me gusta Pero bueno Vamos a guardar En el 27 Zona nueva Jope Espero que no Que nos den un poquito De tregua Porque Registro de la sala De descanso Tobey Jackson Sara Takahashi What Pails Anthony White Cyril Archer Dermon Luke Wayne Lee Vale Acceso solo a personal Autorizado Ah, vale Acceso a invitados Restringido Claro, yo tengo la pulsera De De invitados Entonces Tendremos que ir por aquí A cafetería Cocina y camas Que cuando se pone así gris Cuando se pone así gris Oh, mira No sé si lo veis ahí ahora Ahora se ve un poco mejor O sea que vamos a tener Movida por aquí, ¿no? Bueno Mientras que no salga Ningún Likker Ay, pero no te mueva el melón Eso Mira, ahí veo munición Eso suena muy feo, ¿eh? Es que viene de por aquí Me cago en vuestros muertos, tío Y en vuestra estampa Por ahí no hay nada, ¿no? Ah, ¿no pueden salir de aquí? ¡Ay, me cago en...! Tía Que yo creía que no podíais salir de aquí A ver si que salen, ¿no? Tengo equipado Vamos a equipar otra vez esto Vale, esta supuestamente está muerta, ¿vale? Ostras, el susto que me ha pegado ¡Uy! Otra vez O sea, el mismo susto El mismo susto que me ha pegado la otra El mismo susto que me ha pegado la otra, chaval Es que se escucha algo Es que eso no me gusta Es que se escucha algo por ahí raro Combinamos ¿Cómo lo sabía, amigo mío? ¿Cómo lo sabía? Menudo balazo estás comido en toda la... En toda la cabeza, ¿eh? Oh, ese no Es que se mueve mucho, tío ¿Ves? Fallo Se mueve fallo ¿Te puedes quedar quieto? Ahí, ahí Mira, si te quedas quieto te doy un premio Ese es el premio Eso digo yo Ya está, ¿no? Ah, vale, vale Ya la veo, ya la veo Uf Vale, por aquí no hay nada Madre mía Esa la había dado en la cabeza, ¿eh? Sí, combina, combina Uf Muere, perra Espérate, que esta se levanta Mírala Que te muera ya, perra Vale, creo que ya ha muerto Ha aprendido la lección Uf ¿Qué es esto? Ah, vale, vale Los cartuchos de aguja Sigue para el lanzagranat O sea, para el lanzadescargas Vale, pues Estoy por hacer una cosa Vamos a investigar esto O está ya investigando Todavía quedan cosas Ah, vale Creía que eso era algo No, por aquí volvemos Ah, ahí hay algo Vale Tenemos que subir unas escaleras Pero vamos a volver Un momentito Porque tenemos muchas cosas Y vamos a dejar Se veía como si hubieran Enemigos, ¿eh? Vamos a dejarlas en el baúl Vale, por aquí Vale Vamos a guardar esto Y estas también Las vamos a guardar Porque es que Si no va a ser mucho Vamos así con cuatro huecos Y el cuchillo En verdad Podríamos guardar Bueno, vamos a llevarlo Que le queda un uso Al pobre No, por aquí no Por aquí no, Claire Madre mía Todos los que me he tenido Que cargar Vale La escalera está por ahí El caso es que esto Sigue saliendo rojo Vale Vamos a subir por aquí A ver Ah, vale Por aquí vamos al otro lado ¿Algún enemigo por aquí Inesperado? No Vale, cogemos pólvora Ay, tortitas Qué buenas ¿No se puede abrir esto? Vale Genial A ver, amigo ¿Vas a entrar? ¿No vas a entrar? ¿Vas a pasearte por ahí? Es mío Qué bueno, por favor Me estaba haciendo el lío ¿Eh? Me estaba haciendo el lío En plan Vale, vamos a hacer una cosa Ah, vale Que he dejado toda la munición especial Vale, vale Pero no Hemos roto el cuchillo Pero sabemos que ese está muerto Totalmente Qué hijo de bitch, ¿eh? O sea, me estaba haciendo el lío En plan Yo pensaba que no podía entrar A esta zona Porque estaba paseándose todo el rato Y de repente entra Qué buena ha sido esa ¿Dónde estamos ahora? Claro, aquí no podemos entrar Ah, mira El lanzagranadas Es que no me fío ya, ¿eh? Con Condensador Una pieza medida Para el lanzagranas Permite almacenar más electricidad Alto voltaje Reduce el tiempo Entre disparos Ah, qué bueno Qué bueno Vale, no hay nada aquí No sé, estoy por anotar las letras esas No sé si se servirán de algo Pero bueno A ver Eh Zona de camas Chip electrónico Vale, yo voy a poner Zona camas Move Para algo tiene que servir eso Y además Se puede interactuar Pero no 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 podemos hacer nada Chip electrónico Esto me servirá A ver Chip de mejora Un chip electrónico Con nivel de acceso De personal general Vale, vale, vale Entonces supuestamente Ahora hemos pasado De tener la pulsera De visitante A tener la pulsera De acceso De nivel 2 Vale, vale Entonces ahora Sí que podríamos entrar Por aquí Ah, vale Por aquí sale que no Vale, sale rojo Porque nos queda esto Y esto Ah, vale Esto es la zona Que ya habíamos venido Claro, la cocina Ah, sí, sí Por aquí es por donde ha entrado Nuestro Vale, vale Ya me he localizado Ya me he localizado O sea, cosa Que se vayan a volver A levantar Y todavía por aquí Ya está todo Vale Vale Entonces Había una puerta Esta de aquí Vale Vale Ahora sí que podemos acceder A esa zona Ay, Claire Que te lías Vale Vamos a Dejar En verdad Espérate Pólvora grande Que se hacía Vale, aquí está Pólvora Tenemos pólvora grande Es que no sé Que se hacía Con la pólvora grande Dos de pólvora Era munición de pistola Estoy por apuntármelo Porque siempre estoy mirándolo Siempre lo estoy mirando Lo voy a apuntar aquí debajo Dos de pólvora Pistola Pólvora Más pólvora Alta calidad Más alta calidad Son granadas ácidas Y dos De alta calidad Es su fusil Vale Me lo voy a anotar ahí Lo que pasa es que teníamos Una que era grande Entonces A lo mejor eso hace más Es porque tenemos pólvora Ah Vale, vale, vale Vale, vale Ya lo pillo Ya lo pillo Vamos a guardar esta Entonces Vamos a combinar Esta Con esta Así tenemos más muni Estoy por guardar Esto también Y vamos a ver Aunque vamos Llevamos 37 minutillos Pero vamos a ir dejando El capítulo En breves Vale Me imagino que Vale Exceso garantizado Grabación de las fuerzas especiales Alta Alfa Fantasma El objetivo avanza Hacia la zona oeste Debe ir en busca del virus G Y el agente antiviral Aquí Fantasma Entendido Encuentro en el punto W3 Recibido Aquí Alfa Estoy en el destino Entendido Espera al objetivo Aquí Alfa Veo al objetivo Está abriendo la caja fuerte Recibido Espera la señal Veo el virus G Entramos Doctor Birkin Acompáñenos Y mantenga la calma Así que El agente antivirico Está en el área oeste Vale 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 Ah Entonces tenemos que dirigirnos Aquí Vale Pero es lo que os decía Vamos a dejar el capítulo Aquí Sé que es un capítulo Más cortito Que los anteriores Pero como Es el segundo Que grabo hoy Y no Tengo más tiempo Para grabar más Pues lo dejamos aquí Vamos a guardar Y ya Encima es que tengo la voz Uff Que Es súper desagradable Tener que estar grabando así Con las secuelas Del resfriado Pero bueno Tardo o temprano Se me acabará yendo Yo creo que Me terminaré el juego Y aún tendré La voz así rara Y nada Pues lo dicho Este capítulo más cortito Pero bueno Mañana más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Besito y hasta la próxima